...de las unidades que en el pasado del año se preparan para que en este año 2009 pongan en alto, muy en alto nombre de Tijuana en esta pastilla ciudad que con esta corte de frontera mantera hace vibrar el recorrido y murciélve cada uno de los motores así que en este lugar yo creo que somos testigos de la segunda fase de lo que es esta expo precisamente en el otro lado de Tijuana 2009 los españoles ya están listos y nos vamos ahora ya con la música ya están haciendo el monstruo arriba por acá los muchachos no voy a decir niños, sino muchachos y la señorita que está haciendo sus calles aquí en este lado como aparte también el club, ¿sí? porque es un club de música no voy a decir que es un super grupo todavía sino que es un super grupo ya en vivo estos muchachitos que a su casa era iniciaron hoy ya en su adolescencia no van tarde en vivo y a todo color entonces esta es la evolución de la música yeah, ok bueno, vamos pues a los calletes de seguridad gracias muchachos no tengo que quemarlos ahorita, pero no me voy a conocer o no me van a conocer sube y de sufrir la primera generación de ir a detener a los calletes porque incluso se van a decir